La Gata Circo celebra su cumpleaños número 15 presentando la obra Raíces Flojas, donde las únicas ataduras del hombre son sus ganas de vivir y de conocer. Raíces Flojas es la puesta en escena más reciente de La Gata Circo. Es una puesta dramatúrgica donde el cuerpo y el movimiento son capaces de liberar al hombre. La Raíces Flojas está inspirada como en la migración, como en todo esto que nos hace como seres humanos movernos de un lugar a otro, viajar, desplazarnos y pues ahí está involucrado desde la curiosidad hasta el amor, hasta la violencia que te hace abandonar tu lugar de origen por salvar tu vida. Una búsqueda y una investigación exhaustiva del origen del hombre y su deseo nómada, que aunque escondido permanece en cada uno de nosotros, es la intención de plasmar en la obra. Buscamos a través de estas técnicas del circo tradicional, cómo usar esas técnicas como herramientas para contar historias. Entonces, eso digamos que a nivel artístico es súper importante para nosotros, esa búsqueda y es una investigación permanente. La Gata Circo lleva 15 años contando historias a través del lenguaje de circo, con Gypsy y Raíces Flojas, esperan que el público celebre cada salto, malabar y pirueta que han preparado para su cumpleaños.